En el día de ayer, por un simple comunicado de WhatsApp, nos enteramos que debíamos ir al registro de propiedad a retirar todo porque el día lunes no estaba más. Obviamente con el estrépito que causó esto para el ejercicio de nuestra profesión, nos pusimos en contacto con todas las autoridades municipales, provinciales, con el legislador Darditurre, con el intendente aquí presente. Bueno, el legislador se acabó de retirar, pero también estuvo presente. Y con todos los colegios de profesionales que nos vemos afectados. Se encuentra presente aquí el Colegio de Escribanos, el Colegio de Martilleros, hemos invitado también al Colegio de Ingenieros, porque somos muchos las profesiones que dependemos directamente en el ejercicio de nuestra profesión del registro de propiedad. Y el registro de la propiedad, si bien todos estamos a favor de la digitalización, del avance tecnológico y de la virtualidad, no puede permanecer ajeno a un mínimo de presencialidad. Se requiere siempre el cara a cara, el poder tener la relación humana, si nos creemos que por la pandemia se acaban las relaciones humanas, creo que estamos cometiendo un grave error. Y después los costos de estos errores los va a pagar el ciudadano, donde los trámites se van a demorar más, donde los costos van a ser más altos, y además se llevarían el registro de propiedad de Belville para tener que ir a Villamaría. Entonces quiere decir que sí, una presencialidad, eso es lo que más lejos. Lo que hace 15 años festejábamos como un logro con este mismo gobierno, el doctor Schiaretti, y se anunciaba como un logro y todo lo celebramos y nos facilitó el ejercicio de propiedad, como es la descentralización, con un registro de propiedad que llegaba descentralizado a Belville, hoy entre gallos y medianoche nos avisan con un mensaje de que se va el día lunes. Bueno, ahora tenemos entendido, ha habido algunas gestiones, por el momento no se va a ir, pero no nos podemos quedar dormidos y pensar que esto se termina acá. Tenemos que luchar permanentemente y así lo vamos a hacer, hemos pedido la colaboración de las autoridades y vamos a elevar todas las notas que sean necesarias, pero notas que van a tener una característica jurídica, comenzarán como reclamos administrativos y de no escuchar soluciones finales, vamos a terminar en el camino de un amparo para evitar que esta delegación se retire de Belville.